...en la zona lo conocen como bombón colorado... ...es el tomate de los Palacios y Villafranca... ...en la provincia de Sevilla... ...un producto muy apreciado... ...y seña de identidad del municipio. En la cooperativa Las Nieves... ...la más grande de las tres que hay... ...están a pleno rendimiento... ...en una campaña... ...que se ha anticipado este año. En principio la campaña se ha adelantado unos 20 días... ...por el clima... ...han venido las calores más tempranos de la cuenta... ...y alrededor de 20 días antes... ...ha empezado la producción... ...la producción es excelente, muy buena... ...la calidad es superior... ...y la campaña esperemos que sea buena... ...pues gracias a Dios, ha llovido recientemente... ...que aunque no ha arreglado la sequía... ...sí ha arreglado el año... ...y esperemos que acabemos bien la cocesa. Ya en abril entraron los primeros tomates... ...algo que no ocurre normalmente... ...porque la campaña comienza en mayo... ...la única pega que le ponen los agricultores... ...es que empezó con precios bajos... ...a pesar de que se adelantó el cultivo. Un precio que no es habitual que en el mes de abril... ...se esté tan barato... ...al precio del agricultor... ...entre 80 y 90 céntimos se está vendiendo el tomate... ...cuando en otros años anteriores... ...en el mes de abril... ...que es difícil de sacar un tomate en abril... ...pues suele rondar casi los dos euros. Este tomate en principio el 90% es para territorio nacional... ...va algo a Portugal, algo a Francia y algo a Italia... ...pero el 90% se queda en España". En plena recolección la jornada empieza muy pronto... ...para los hermanos Juan y Francisco y sus mujeres... ...a la familia la conocen como los carriones... ...siembran 8.000 metros cuadrados de invernadero... ...en unas tierras que ya cultivaba su padre. "...mi padre siempre ha estado vinculado al campo, de pequeño... ...ya pasamos nosotros, entramos en la construcción... ...y como vino la crisis del ladrillo... ...pues ya tuvimos que cambiar... ...mi padre tenía este terreno... ...porque no lo hacéis invernadero... ...total, que de ahí salió la idea... ...y fuimos probando poquito a poco, poquito a poco... ...hasta que no hemos instalado y... ...la verdad que estábamos bien bien". Sacan 220.000 kilos de tomate al año... ...en dos cosechas... ...la de invierno, que plantan en agosto... ...y esta de primavera, que es la más potente. "...este año se ha adelantado un poquito más... ...con las calores que vieron primeras... ...se ha adelantado la producción... ...vamos bien, vamos para adelante... ...un poquito más lenta, pues ha habido muchos días nublados... ...y los cambios de temperatura, tú sabes... ...pero vamos bien... ...la campaña, conforme vaya avanzando el tiempo... ...vaya más... ...esto... ...es lo que manda las temperaturas... ...el tomate no para... ...habiendo calor, el tomate no para... ...ahora mismo estamos en una producción de hidropónico... ...hidropónico es... ...la piel del coco... ...porque la tierra, cuando lleva muchos años... ...ya deja de producir la cantidad que tiene que producir... ...es fibra de coco machacada... ...y hay un sustrato inerte... ...le vamos echando la comidita... ...iba que fuera una vaceta independiente a la tierra". Hace poco los hermanos Carrion... ...recibieron el premio Tomate del año 2024... ...que organiza la Asociación Tomate de los Palacios... ...con el galardón se reconoce... ...el buen hacer de estos agricultores... ...saben cultivar... ...ahora lo que esperan... ...es que les paguen un precio aceptable por su producto. "...la campaña actual en cuanto a precios... ...ha empezado un poquito flojita... ...ha empezado un poquito flojita la verdad... ...pero esperemos que poquito a poco... ...se vaya compensando un poco más... ...porque hay muchas competencias... ...y la verdad tampoco hay estos caros... ...esto necesita mucha mano de obra... ...el abono, sus peonas y quien nos quiera... ...también hay una competencia del LEA... ...por parte de otros países... ...que nos están poniendo el pie en el pescuezo... ...Marruecos está apretando mucho... ...está incumpliendo las normas... ...lo que está tratando con productos... ...que están prohibidos... ...que no se pueden echar... ...lo que repercute en nosotros... ...80 céntimos ya para abajo... ...le estamos perdiendo dinero". El trasiego de furgonetas y remolques... ...es continuo estos días en la cooperativa... ...aquí se selecciona el producto... ...a gusto del cliente que lo distribuya... ...lleva su línea de tamaño y de color... ...la mitad de la cosecha va para la industria... ...que elabora gazpachos y salmorejos... ...la otra mitad... ...es tomate de mesa para ensaladas. La fama la tiene porque es que es un tomate insuperable... ...ese color, ese sabor, ese olor... ...eso no se puede copiar en ningún lado de España... ...del mundo yo diría... ...ese grado bril que tiene el tomate... ...eso no lo hay en ningún lugar... ...cualquiera que ponga un tomate en los palacios... ...sabe que es el bombón colorado... ...ese tomate viene desde los palacios, seguro. Es característico en toda España, es irreconocible... ...donde va el tomate de los palacios... ...donde vea las cajas, el símbolo de los palacios... ...de la cooperativa de las nieves... ...se compra ese tomate antes que otro... ...por qué, por su sabor... ...porque el sabor es diferente... ...pues tenemos una tierra de campiña sevillana... ...con una narizma a los pies de los palacios... ...que se contraste entre tarde y noche y temperatura... ...y eso le hace que los azúcares, los ácidos del tomate... ...sean más sabrosos". Su fama y calidad... ...hace que sea un fruto caro... ...si se compara con otros tomates... ...los responsables de la cooperativa... ...lamentan que la diferencia de precio... ...entre lo que paga el consumidor... ...y lo que recibe el agricultor... ...sea abismal. La verdad que... ...intermedio del campo... ...al que llegan las tiendas... ...hay unos intermediarios por medio... ...y una serie de transportes y demás... ...que cada vez están más encarecidos... ...por los temas combustibles... ...el tema de electricidad... ...tema... ...de maquinaria, mano de obra... ...y entonces es triste... ...llegar un ama de casa... ...a una persona a comprar las tiendas... ...y cuatriplique incluso algunas veces... ...el precio al que nosotros recibimos". El cultivo de este manjar rojo... ...es uno de los motores económicos de una zona... ...dedicada a la agricultura... ...su venta mueve 15 millones de euros... ...y de él viven... ...unas 500 explotaciones... ...en su mayoría... ...familiares. "...están las tierras muy repartidas... ...rara es la familia que no tiene un trozo de tierra... ...entonces... ...desde muy pequeños estamos inculcados... ...el tema de agricultura... ...y los vamos... ...mamando por así decirlo... ...de padres a hijos... ...la economía de los palacios... ...se basa principalmente en el campo... ...y en el tomate principalmente... ...somos capaces de mover muchos kilos... ...y eso repercute... ...en el pueblo... ...en el bienestar del pueblo... ...y es muy importante... ...todo el mundo de los palacios... ...sabe lo importante que es el campo... ...en nuestro pueblo". Muchos pueblos andaluces... ...viven de la agricultura... ...un sector que aporta el 8%... ...a la economía de la región. Los palacios y Vía Franca... ...encontró hace mucho tiempo en los tomates... ...una fuente de riqueza.